You will never know, perhaps you'll find a loser, and this time I've learned to love the man. Hace mucho que queríamos hacer un proyecto que aunara algo del tango, y hablando con ella decíamos, bueno, ¿por qué no hacerlo a través de una figura tan conocida, emblemática y además con identidad propia de nuestra gente? Cuando le llevé la idea de Carlos Gardel, ella quedó casi así fascinada y shockeada como está ahora, y empezamos a charlar con la guionista, así que fue unir ese guión, unir nuestras voces, la idea de resaltar lo gardeliano, los temas de Gardel que son eternos, que son clásicos y que van a vivir para siempre en el corazón de nosotros los argentinos. Conozco hace poco tiempo al Intendente Florencio Varela, reconozco en él un amante ferviente por las cosas de nosotros, por la cultura argentina y muy por sobre todas las cosas por resaltar un valor tan importante que tenemos todos que es el tango. Eso es lo que me deja su figura porque ni bien le presentamos este proyecto, él nos vino a ver en la calle Corrientes hace unos meses, le gustó muchísimo y a partir de ello dijimos, ¿por qué no lo podemos llevar a Florencio Varela? Y acá estamos, haciendo hoy dos funciones y bueno, espero que le guste mucho a la gente del barrio, a la gente del partido y podamos seguir difundiendo este anclavo en Baires porque el tango es patrimonio de la humanidad y lo tenemos nosotros, los argentinos, así que ojalá que podamos seguir haciéndolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!